con Maxi Biancucci, un poquito en Planeta 947. Estamos junto a Delfina Jerez Bosco, junto a Fernando Lavecchia. Así que desde acá te hablábamos, creo que estás en Paraguay, Maxi. Buen día, soy Pablo González, ¿todo bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Sí, buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Estás allá en Paraguay? Bien, sí, en Asunción. Sí, estoy instalado acá hace bastante tiempo. ¿Y cómo está la cosa por ahí, pensando un poco en el COVID, en esa pandemia que nos aqueja a todos, Maxi? Sí. Empezamos muy bien, se controló todo muy bien, y bueno, los negocios empezaron a abrir, la gente empezó a hacer una vida, no te digo normal, pero bastante movilizada, y bueno, los contagios aumentaron y estamos cerca del pico. Cerca del pico, o sea que hay que cuidarse, entonces. Hay que cuidarse, pero bueno, en definitiva, yo creo que fue bastante positivo la manera que lo llevaron. Muy bien, muy bien. Bueno, Maxi, la verdad, vamos a hablar un poquito de todo, pero no hace muchos días leí alguna declaración tuya, que me llamó mucho la atención, te conté un poco que teníamos ganas de hablar, vos tenés un perfil bajo, nunca hiciste declaraciones fuertes acerca de tu primo, de Leo, de Leo Messi, pero bueno, también estaba bueno porque me dijiste en un momento, ¿podemos aclarar alguna frase? Porque veo que te sacaron y vos no creías que era envío para una radio, entonces está bueno para charlarlo, pero una de las frases que me llamó la atención y que leí, que dijiste, un poco pensando en tu primo, en Leo, fue algo así como, si él fuera feliz en Barcelona no se iría. ¿Esto está así? ¿Vos creés eso? Claro, sí, en el momento de cuando uno habla por ahí los verbos, conjugás mal un verbo y ya es una noticia. Fuiste, claro. Claro, lo que quise decir es que si él es feliz en Barcelona, que se quede en Barcelona, si no lo es, bueno, que salga. Pero no estaba sentenciando que él no es feliz, o sea, yo realmente no sé lo que pasa por la cabeza de él, evidentemente que lo conozco de toda la vida, pero no me capacita a mí para opinar en cuanto a su futuro y todo lo que implica el mundo de él, ¿no? Simplemente, a ver, la nota fue pensando que era una entrevista para la radio local porque se jugó el clásico. Sí, sí. Entonces digo, bueno, me llamaron para hacer una previa, de hecho me llamaron a otras radios, pero en el momento no me di cuenta que era un teléfono argentino. Cuando me llamé y estoy a punto de salir al aire me di cuenta que era Argentina. Ah. Y ahí, bueno, no había marcha atrás. Y después la charla se dio linda y como dije, como dije a vos Pablo fuera del micrófono, a mí no tengo problema hablar, a mí me gusta hablar de Leo, lo que pasa es que no hay que meterse demasiado porque es algo que pertenece a su mundo y su decisión es muy, muy personal. Así que, sí, más o menos corregir ese título que había dejado. Está muy bien. Por eso yo así hincapié y contaba un poco lo que habíamos hablado porque no tiene nada malo y está buenísimo que vos puedas hablar algo, pero no porque tengas información directa y porque sepas que va a jugar en el Manchester City, sino porque podés opinar como opinamos nosotros, lo que tenemos un poquito o mucha relación cercana a Leo, vos sos el primo y vos lo conocés muy bien. ¿Él siempre fue así? ¿Siempre fue como callado, como tímido, como cerrado? ¿O una vez que se abre con alguien que tiene confianza es diferente, Maxi? No, no, evidentemente que cuando se abre es diferente. Leo tiene... es un gran chico. Yo lo quiero mucho... la verdad que es un pibe muy bueno. Todo lo bueno que le ha pasado también implica que la exposición se haga otra y no debe ser fácil, ¿no? Obvio. Obvio. Y donde todos opinan de todo. Opinan de cómo tiene que levantarse las medias hasta cómo tiene que hablar o cantar el himno. Entonces, tenés que estar preparado para ser él. No es fácil. A mí me tocó jugar al fútbol, una milésima parte de lo que jugó él. Y realmente la exposición me llevó a afectar. Imagínense el nivel de él. hay que tener una disciplina una concentración evidentemente la tiene porque 15 años mantenerse en élite no es para cualquiera yo creo que a lo largo de mi carrera tengo 6 meses bueno así que es una vez por si uno no lo sabe estamos hablando con Maxi Biancucci futbolista él, primo de Leo Messi y me gustó mucho que dijiste es un gran chico más que como un primo, como un tío como un tío mayor Maxi no te estoy diciendo viejo ni mucho menos pero lo dijiste con tanto cariño con protección totalmente, fue así Delfi Maxi, hola, ¿cómo andás? hola yo pensaba, a mí me gustan las preguntas pavas pero bueno, preguntas que se me ocurren si te tengo acá enfrente estamos en un asado o tomando mate qué sé yo no sé, es jodón le gusta contar chistes es como más de, no sé qué la música, viste que la gente dice esta es la música que le gusta a él esto le gusta, no sé como que la gente sabe un montón de cosas en teoría de él pero vos lo conocés más en la intimidad y de toda la vida qué sé yo, no sé jugaban juntos iban a los cumpleaños juntos así, ese tipo de cosas qué sé yo no sé cómo era él de chiquito con vos es buen primo es presente mirá yo le llevo tres años ¿sabes, no? yo tengo el 35 y cuando sos chico la edad se nota más claro sí yo no era directamente mi amigo era más amigo de Manuel de mi hermano ah, mirá que está jugando en Brasil yo con Leo sí, era mi hermanito y mi hermano claro y mi primo o mi primito claro entonces los protegíamos qué bueno pero realmente Leo es una gran persona una gran persona y no él es muy cerrado en cuanto a lo mediático no abre mucho su intimidad él es muy muy cerrado porque bueno es así el perfil bajo nunca le ha gustado las notas o le ha costado hacer entrevistas a mí me gustaría en algún momento que él pueda mostrar un poco más de lo que es él y de hecho que hay a veces que lo muestra porque de repente hay una declaración que habla como en el barrio y te sorprende uy, viste lo que dijo y que realmente él es muy simple y a veces bueno no es tan amigo de la tecnología ni de las redes ni de nada pero sí realmente es un pibe que yo quiero mucho y me afecta cuando se le pega desde la mala leche entonces a veces sí a veces escribo en Twitter que después por ahí me arrepiento ahí te sale el primo mayor cuando escribes en Twitter y en el enojado defendiéndolo te salta el primo mayor Maxi sí lo que pasa es que hay cada personaje hablando y de qué manera habla que te dan clase moral cómo tenés que irte de un club cómo vos tenés que irte a ver cada uno reacciona como reacciona quiénes somos nosotros para juzgar las acciones del otro pero estamos en una sociedad donde todos juzgamos el movimiento de ajeno para ver cómo hace aquel las cosas entonces son jueces y a veces no está bueno yo creo que primero habría que respetarlo un poco más porque el día que que él deje de jugar Argentina va a sentir un vacío importante hace más de 10 años 15 años que él nos mantiene ahí a nivel mundial ganando balones de oro y eso creo que es un logro para Argentina Maxi no era eso que él nos representa más allá de la camiseta que muchos dicen yo no soy hincha de Barcelona quiero que la Argentina vaya bien bueno creo que engrandece el fútbol argentino él estando en ese nivel no preguntarte muchas veces viste que los periodistas o bueno algún que otro en las redes decía bueno las decisiones las toma su papá o bueno ese tipo de cosas no sé si no te voy a decir decime con quién porque no tiene nada que ver pero él pregunta a alguien en particular si tiene alguna duda con respecto a alguna decisión con Jorge habla todo Jorge aparte es el padre es su manager o tiene algún mejor amigo no sé no yo creo que yo creo que esto no lo sé las decisiones las toma él en base a lo que él cree es un pibe muy inteligente totalmente muy inteligente él analiza mucho las cosas te voy a repetir no es fácil ser él ni de la manera que él vive con eso yo creo que no es fácil no puede salir a la calle cuando viene a Argentina tenés que estar dentro de nosotros hemos compartido mate a la tarde en la casa de mi vieja zona sur de Rosario y salir a la calle había 100 personas esperándolo haciendo picnic se bajaban las reposeras tomando mate en la puerta de la casa y él miraba por la ventana y decía ¿y cómo me voy ahora? la calle llena de gente ¿ahí cerca de la cancha de Central Córdoba en zona sur? mi vieja sí, bueno más o menos por esa zona y haciendo picnic dice la gente paraba y se abría su baúl y bajaba la reposera el plan la laderita casi como si estuvieran en un parque más o menos y a veces no muchas veces tocaban el timbre también si decirle que salga no no qué caradura qué caradura qué caradura tú vieja está descansando está durmiendo no lo puedo creer no podés viste no, pero bueno es lo que genera él la pasión que genera y a ver ¿sabes cuántas veces salió y estuvo media hora sacándose foto firmando y bueno y eso no sale porque no está en los videos un fenómeno es así no te escucha Maxi hola Maxi buen día ¿cómo va? buen día me pregunto si él estará esperando a que se decante todo y se defina todo para salir a hablar ¿cómo lo imaginas vos todo eso? porque del lado de la prensa se le pregunta y se le pide que salga que haga declaraciones que se especula hoy va a hablar con tal medio va a hablar en Argentina va a hablar en Cataluña ¿qué supones vos? es una buena pregunta Leo no sé por eso que cuando dije él toma las decisiones las toma él y realmente si él considera que tiene que hablar lo hará y si no no lo hará él maneja se maneja así o si vos me preguntás a mí obviamente me gustaría que que hable porque porque bueno creo que la gente necesita o su público la afición de Barcelona principalmente si es que se va porque yo no sé si se va ojalá porque me gustaría verlo yo como asfixiador del fútbol en otro en otro desafío pero si sigue en Barcelona también sería feliz y me encantaría que siga ahora si tiene que hablar o no eso es muy personal de él claro además uno supone que por ahora no tiene demasiado que decir porque no hay no hay nada muy claro definitivamente no hay nada muy claro cuando se termine de definir ahí estará ahí estará él hablando en algún momento lo que otra de las cosas que no digo que llame la atención pero que sí es particular es la ambición que sigue teniendo porque él podría tranquilamente quedarse en Barcelona sabiendo que Barcelona no va a ser del todo competitivo pero bueno sigue siendo una referencia del fútbol mundial pero el tipo a los 33 años intenta cambiar toda su vida personal particular porque cree que todavía tiene para un par de años más de pelear las cosas más importantes en Europa y bueno eso también es muy destacable de la mentalidad de él ¿no? Mirá yo a los 33 años yo ya estaba había dejado de jugar porque me había cansado claro por el entrenamiento por te estresa realmente es muy lindo el fútbol pero te estresa y a él él se está planteando esto lo que decís vos entonces habla del poder que él tiene de competitividad a ver me parece a mí que si él se llega a ir puede puede haber sido que a causa de que el Barcelona no ha tenido por ahí grandes planteles como para pelear porque yo creo que si hay algo que se le puede criticar al Barça en último año fue las pocas variantes principalmente el ataque que ha tenido ¿no? de jugadores y a lo mejor es eso lo que a él lo pudo llegar a desgastar yo no lo sé pero se lo vio cuando él ya no quiso renovar el contrato que ya ahí fue una noticia porque no quiso renovar y esto fue mucho antes de la Champions te digo algo Maxi vos lo conoces más que nadie mucho más que nosotros uno conociéndolo un poco para mí ella venía dando señales hace más de un año con algunas entrevistas con lo poco que él habla y con algunas cosas que ha hecho con nosotros con los argentinos que él tiene la posibilidad de charlar y con algunas declaraciones que dio en España uno ya empezaba a notar cierto fastidio yo creo que él de alguna manera empezaba a decir bueno me está faltando un buen proyecto deportivo porque a Leo no lo mueve el dinero a Leo lo tenés que lo tenés que seducir de otro lado vos no lo sentías vos no viste algo de eso mira si si vos revisás un poco puede ser pero es que yo nunca me imaginé que quiera irse esa es la realidad uno siempre le decía que querían verlo en otro club y él la verdad estaba firme en su postura y cuando nadie más dijo más nada de repente él quiere irse pero a ver yo creo que las dirigentes son muy importantes a la hora de mantener los planteles no te digo contentos porque acá no hay que tenerlo a él contento y muchas veces han escuchado que tiene que jugar con amigos y que yo creo que teniendo cómo pelear o variantes en el ataque yo creo que a él lo hubiera seducido más yo creo que el Barça ha contratado esto es una opinión mía de fútbol sacando que soy primo esto no tiene absolutamente nada que ver digo opinando desde afuera digo creo que Barcelona tendría que haber tenido más delantero más volante que llene al gol como tienen otros equipos y por ahí eso a lo mejor él vio que le faltaba esta dirigencia y vuelvo a repetir esto es una opinión mía que independiente que sea primo o no de él igual dijiste también otra frase interesante que es nunca lo imaginé en el City todavía no sabes si va a jugar en el City pero no lo imaginaste no es que yo no lo imagino me cuesta imaginarlo en el City o en el PSG que son los dos equipos que pueden pagarlo en Inter me lo imagino un poco menos pero en el PSG y City si él se va yo creo que iría por ahí me parece por la cantidad de dinero que tienen esos dueños de clubes y creo que a nivel futbolístico en esos dos clubes son los que mejor por ahí se asientan el Inter ya juega con línea de tres juega con dos puntas no lo veo reestructurando una forma de juego para él o sea es eso lo que veo Maxi nosotros que tenemos casi la misma edad siento como que fui al colegio con vos puede ser vos puede ser vos no hace falta que pongas el cassette no te rompe un poco las guindas que siempre te pregunten por tu primo ay perdón te pido te pido mil disculpas la mejor pregunta del año hoy no ¿sabes por qué? porque ya no juego más entonces estoy muy relajado en otro momento no hubiera aceptado la entrevista ¿por qué? porque digo a ver yo estoy en mis cosas soy jugador bueno hoy ya no juego más veo todo más distendido me relajo todo más me siento a ver la tele y critico igual que critican lo demás y digo qué placer ¿no? qué fácil que es y bueno siempre me acostumbré a que donde vaya el nombre primo de Messi siempre estaba presente como no puedes cambiarlo lo único que puedes cambiar es tu óptica claro cómo lo acepto y cómo lo transformo en algo positivo sí tenía que hacer más de 14 goles por temporada o 15 que para mí era una bestia una bestialidad y bueno y ahí sí de alguna manera he tenido me he ganado respeto en algunos en algunos que otros clubes pero pero evidentemente no al nivel de Leo obviamente Maxi y cómo y cómo nosotros acá en la radio por lo menos los chicos tienen Fer y Pablo tienen mucha experiencia haciendo entrevistas a futbolistas yo arranqué no hace tanto y a veces pienso ¿cuáles son las preguntas que más le molestan a un futbolista o qué será lo más difícil de ser futbolista o lo más sencillo? y vos desde tu óptica desde vos futbolista desde vos pariente de un super futbolista ¿qué óptica me podés dar o qué visión de qué palabra perdón podés tener con respecto a todo esto que te digo qué es lo más difícil de ser futbolista las entrevistas las redes si te va bien si te va mal qué es lo que más le molesta no a ver estamos hablando de que es uno de los las profesiones más lindas de todas ¿no? jugar al fútbol el sueño de todo y por eso es todo queremos llegar a eso es hermoso lo que a mí me afectaba te puedo hablar en lo mío era la exposición y la crítica de cualquier persona porque como el fútbol es tan popular todos creen que saben de fútbol entonces están detrás de un tomando una birra mirando en la tele y te mando un mensaje hoy por redes esto sí me afectaba mucho en el último tiempo que la crítica sin un fundamento sólido vos sabías que te estaba criticando no entendía de esto ¿no? y bueno y eso ya es una bola y después va en el lado personal y cuando critican yo sigo mucho el medio argentino la prensa argentina es muy brava gracias a Dios que no jugué ahí muy brava sí y se meten en el ámbito personal lo ha pasado TV las decisiones cuando se fue a China eso yo creo que es muy duro después uno tiene que saber apagar la tele no mirar y si vos me preguntás a mí qué es lo más difícil yo creo que la crítica desmedida desde un punto de que ya no pasa mal lo futbolístico y se va en el ámbito personal me parece que ahí está lo que molesta escuchaste Fer la prensa argentina muy brava dijo Maxi y la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí porque además escuchás que en otros lados ni siquiera los jugadores intentan ser llamados por teléfono y nada nosotros somos muy densos la verdad que somos muy densos pero no pasa por ahí la mala intención creo que dice él sí yo creo que las entrevistas están buenas está bueno hablar y poder explicar a lo mejor un gol que enterraste bajo el arco es parte de la profesión lo que no está bueno es que algunos se hacen famosos criticando a gente o criticando desde la mala intención porque los tres se están mirando a Mirta Legrán y había un fantasma ahí sentado diciendo de cómo cómo Messi tenía que hacer quién sos vos para decirle a alguien lo que tiene que hacer con su vida personal y se ponen a ser jueces y eso eso molesta y la gente los escucha no sé pero era un periodista deportivo sí un fantasma creo que escribió un libro también sí era un fantasma que ya se hizo famoso por haberle pegado a Maradona y bueno y se comió el personaje y venden por eso entonces hacen libros están en las radios son megas periodistas y eso sí te jode entiende a ver se entiende que hay una forma de hacer periodismo que es más fácil digamos desde la crítica vos sonás desde la crítica desmedida vos sonás más fácil y sonás más fuerte más duro qué sé yo entonces ahí tenés más más resonancia y todo eso pero bueno qué sé yo es ¿sabés qué? es admirable también del lado de tu primo que él así todo escucha todo y sabe todo y entiende todo y se entera de todo no es que porque hay algunos viste que te dicen no yo no escucho nada no tengo redes no me meto nada y no me entero de nada él no él al contrario sabe todo y este y sabe muy bien de dónde va a dirigir a la crítica por muchos lados ¿no? si yo creo que la crítica uno tiene que analizar de dónde viene si la crítica viene de lados como estos me parece que hay que dejarla porque no digica ningún tipo de ni siquiera de de respuesta porque no va a ningún lado va a una pelea ahora si hay una crítica del juego que realmente le he obtenido partidos bajos que no han estado bien y este bueno me parece que la crítica es normal y es válida este pero bueno a mí me molesta eso el lado personal o cuando se dice que la selección que no sé qué que se siente español dicen muchas barbaridades pero ya quedó claro que no pasa eso bueno se decía lo del himno se siente tan español que después de haber vivido 20 años en Cataluña sigue hablando el rosarino pero claro y claro habla el rosarino todavía no pronuncia todavía no pronuncia la fe no las pronuncia tiene razón Fernando y tiene razón vos habla el rosarino y aparte cantar un himno no te hace más más argentino te voy a hacer una pregunta directa y voy a apelar a tu sinceridad Maxi quiero saber si vos como primo mayor lo mandabas a Leo al arco cuando eran pibe la verdad está loco no era primo mayor pero no era loco escucha pero era una pulga era medía medio metro y ya la rompía así cuando uno ve lo vio decir más grande la pelota que él no Leo era extraordinario extraordinario a veces yo hasta hoy día te voy a ser sincero yo me emociono con él mirá vos me emociono verlo en el Barcelona y de repente hace dos o tres goles a mí yo me emociono hasta el día de hoy y mi esposa este tío no sé es como que te agarra un poco de nostalgia y decir pucha es lo que era como éramos y ahora mirá quién es cómo pasó el tiempo sí la verdad que lo que logró bueno fue extraordinario sí pero cuando era chico era muy chiquito pero tenía mucha fuerza siempre tuvo mucha fuerza ah mirá vos eso está bueno ahora decime esto picado en el barrio ¿no? y ustedes habían perdido y vos decías si yo para la revancha voy a llevar a mi primito le voy a llevar a Leo esto le quiero ganar pasaba ¿te acordás alguna cosa así? no sé si no sé porque Leo estaba en el mismo círculo de fútbol digamos o sea nosotros los fines de semana jugábamos ahí en el barrio y todos nos conocían a él claro ya sabía quién era o iba al barrio ya sabía te van a decir miles de anécdotas entonces hemos perdido también con él es porque nos ha tocado perder pero quedate tranquilo que 5 o 6 goles hacía mira vos bueno hay una historia para ahí una defensa porque arriba estábamos bien claro hay una famosa historia de la abuela de Leo que algún técnico no la ponía no lo ponía Leo porque lo veía chiquitito y la abuela le dijo ponelo que te vas a ganar el partido ponelo le dio bola la abuela Celia ¿era? ¿puede ser Celia? ¿era la abuela? la abuela Celia ahí está la abuela Celia eso fue eso fue el primer partido de él creo mirá pero hay una anécdota que él estaba que él estaba en Newell se contó también la madre lo había puesto en penitencia porque se había portado mal y no no lo mandó al fútbol se lo jugaba en Newell en un torneo que ganaba se ganaba en una bicicleta cada uno el tiempo dulce que se vivía en esa época y Leo no fue no fue estaba encerrado en el baño porque se había portado estaba en penitencia y bueno y lo fueron a buscar se puso la capa y fue no ganaron el campeonato que grande y se llevó a la bicicleta claro los pibitos ¿sabés qué? ¿dónde está Leo? ¿dónde está Leo? Maxi hay muchas cosas de él así como contaste que había un montón de gente a la puerta de la casa y él sacaba fotos y videos y seguramente charlaba un poco con la gente hay muchas cosas que él hace y no se saben pero porque obviamente le sale a él y no tiene ganas de que la gente sepa muchísimas cosas hacen que no se sepa que no se sabe y desde donaciones hasta recibir a un chico inválido o no sé moverse se moviliza mucho por esas situaciones yo a mí me han escrito una vez un chico y se lo reenvié al mensaje porque me había escrito el papá de un chico que lo quería conocer y le reenvié el mensaje y le digo mira decirle que venga decirle que venga fue lo recibió allá el padre el padre me agradecía que grande y él tiene un corazón muy grande por eso me duele lo quiero muchísimo más allá de lo que es que hoy es un emblema él como persona merece otro trato porque es buen buen pibe buen pibe está bien lo que decís está buenísimo como lo marcaba yo coincido con vos es buena gente es buena gente realmente la vida le pasó por encima es muy difícil estar en los zapatos de Messi a veces me da la sensación de que están esperando que le vaya mal para pegar pero alguno no todo vos crees que mucha gente está así más obviamente pero viste que a veces lo negativo hace más ruido porque porque bueno por ahí es un poco más agresivo puede ser esa es mi sensación a vos te puede creo que el otro día un periodista dijo mira te puede gustar o no pero alegrarte porque le vaya mal totalmente ahí es muy feo si yo creo que con Fer lo decimos siempre planeta gol nos pasa esto Fer nosotros lo marcamos cotidianamente esto de no no alegrar no disfrutar el fútbol de Messi a mi me llama mucho la atención y nosotros lo marcamos siempre planeta si pero ahí hay hay una intención muchas veces es lo que decimos y lo que dice bien Maxi tiene razón pega mucho más se escucha mucho más una crítica fuerte una crítica a los tobillos o a la rodilla y muchas veces malintencionada que otra otra que tiene que ver con una crítica futbolística entonces si lo vas a criticar rompelo todo y ahí va a picar y va a sonar y te vamos a mirar y te vamos a escuchar aunque sea injusto y aunque en definitiva no lo merezca pero hacelo igual porque eso es lo que vende y evidentemente pasa por ahí y eso está recontaclaro ¿te vas a dedicar a representar jugadores o te estás dedicando a representar jugadores? si 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 ya automáticamente hay un chiquito que está ahí con un quilomito en Barcelona fíjate a ver si lo podés contactar yo creo que si agarro eso es peloto automático va ¿no? pero sí estoy trabajando mucho trabajando mucho con los chicos de selección juvenil estamos agarrando varios jugadores bueno profesional también porque la empresa ya estaba ya está funcionando hace tiempo pero bueno aportando por ahí un poco la experiencia y con respecto a lo que decías vos anteriormente ayer me llamaron también para hacer una entrevista a mí no me gusta ¿sabes lo que no me gusta de las entrevistas? a los zócalos y los títulos que decías no 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 cuando te sacan te contesto te digo el zócalo que va a salir después de esta nota yo mandaba a Narco a Leo olvidate te vas a poner ese título olvidate porque viste que vos después vos estás respasando el Twitter y él la frase y este y qué dijo nada que ver entonces ese es mi miedo y ayer me decían no pero acá son todos hinchas de Messi no pasa por ser hinchas de Messi no tienen que ser hinchas de Messi yo digo cuando hablábamos de las críticas eso no pasa por ser que todos tienen que hablar bien de Messi por supuesto que no si hay gustos si a vos no te gusta no te gusta obvio eso es lo que digo no es que está mal hablar de él no está bien si hay que criticarlo no te gusta perfecto ahora hay muchas cosas que mezclan mezclan Maradona hacía tal cosa porque él no lo hacía a la comparación sí sí claro una comparación con Diego que es un emblema nuestro nuestro ídolo y vos decís no tiene nada que ver una cosa con otra Diego tenía su personalidad Diego tiene la suya en fin ¿cuántas puertas te abrió escuchá a ver si se entiende la pregunta ¿cuántas puertas te abrió ser el primo de Messi y cuántas te cerró en qué sentido lo digo como vos sos futbolista ¿cuántas veces te dijeron a ver si se parecen algo porque te habrán comparado o más si no y hablando de comparación y teníamos teníamos un parecido sí cuando íbamos al baño no no sí a ver no sé yo creo que si me abrió alguna puerta fue al inicio con 22 años yo salí campeón en el esportivo luqueño y bueno el representante con que hoy trabajo me llevó a Flamengo y yo creo que en Flamengo habrá bueno la repercusión por haber sido el primo de Messi estaba también al mismo nivel por encima de lo que yo había jugado porque ese campeonato había un entrenador brasileño dirigiendo Cerro Porteño Faltir Espinosa que pobre falleció hace poquito y él me recomendó él era un un referente en Flamengo lo enfrentamos hizo un buen partido y me fue bien y él me recomendó y todo eso sumarle a que era primo bueno fui allá y parecía que era era Messi las preguntas eran para Messi no tengo que jugar yo viste y bueno fue a los 21 22 años y después bueno después ya depende de vos pero sí yo creo que son más las puertas que no sé si se cierran pero es más pesado todo porque si sos este no sos primo de nadie bueno creo que más nadie espera nada de vos entonces todo lo que tengas es suma exacto como así le surge generó las comparaciones con Diego bueno a mí me surgían las comparaciones de él y estábamos años luz no a y todos están años luz Maxi es que sí es cierto porque es verdad ¿empezaba a jugar te condicionaba eso a la hora de jugar y decís oh pará tengo que demostrar y la gente pero no tiene la gambeta no tiene la capacidad de esto el otro y a vos eso te condicionaba te jodía no no porque a ver yo como jugador oye hago un análisis era un jugador con mucha personalidad viste que me gustaba me gustaba pedirla encarar tenía un montón de defectos pero lo suplantaba con esa personalidad de querer sobreponer me gustaba eso ese desafío y cuando llegaba y cuando llegaba a Flamengo bueno los primeros partidos llamé la atención por eso porque encaraba y después no podés sostenerlo vos podés hacer buenos partidos pero cuando al tercero o cuarto partido ya la gambeta te la pellizcan o te la sacan y la gente ya vos no podés mantener esa regularidad es cuando empezás a caer anímitamente psicológicamente y bueno ahora ya lo encaro toco porque la voy a perder entonces es por ahí que yo admiro tanto a esta bestia bueno sin embargo yo creo que tengo un recorrido estoy conforme con lo que hice de acuerdo a lo que yo tenía como herramienta pero nunca nunca se me pesó ser primo de él para nada para nada Maxi vos tenés dijiste que tenías una esposa ¿tenés hijos? sí tengo tres un paraguayo una mexicana y una brasileña claro él jugó en todos lados y porque él jugó mucho él jugó en todos lados y claro te falta uno acá es verdad no sé que no tiene un rosarino mirá pará quedás ahí en tren iba a cruzar Clorinda para que nace acá en Argentina ¿tu mujer es rosarina? ¿tu mujer es argentina o no? no, no es paraguayo es paraguayo ok ok escúchame y no preguntarte si a alguno de tus chicos no sé le gusta el fútbol le gusta otro deporte o te dicen ché no quiero ni hablar entre vos la familia todos me tienen arco con el primo con el tío al básquet al gol es chichosa si no lo que pasa si les encanta bueno la dos nenas más grandes el varón es el chiquito tiene dos años sí patea le encanta no sé de dónde sacó el gol patea dice gol me mata una está en ballet la otra está en patín pero lo llamativo cuando vamos a comer mi tío es Messi le dicen a la mi tío es Messi cuando era chiquita viste y la chiquita la miraba ya que va a ser Messi y ellos tienen contacto con los hijos de Leo serían como con Tiago ponele charla no para primo segundo sí ponele no primo tercero segundo primo segundo sería Messi bueno no importa por ahí primo lejano sí hemos tenido hemos tenido hemos tenido volvido a ser más no 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 comunicación así no no comunicación así no yo tengo poca con Leo no somos muy ninguno de los dos somos muy de hablar yo con mi vieja tampoco somos medio frío en eso pero sí las reuniones del fin de año cuando bueno ahora hace bastante que no estamos pero hemos pasado y toda la mesa somos una banda y sí ahí lo han conocido y sí se ponen contentas se ponen contentas las dos todavía no entienden la más chiquita tiene seis años y no la más chiquita la del medio claro le parece raro Maxi te queremos agradecer por la comunicación primero porque acaba de decir yo no soy muy de hablar no no hablo un montón y elegiste para hablar con nosotros qué genio y está buenísimo y ayer charlamos un poquito por whatsapp y él nada tuvo toda la onda para charlar un poquito así que lo último que se me ocurre preguntarte suponete que Leo te manda un mensaje y te dice escuchame primo voy a pasar navidad con ustedes qué comida tenés que hacer para no fallar vos sabés con esto no fallo con esto no falta navidad en tu casa viene Leo qué hay que hacer no un asado no fallas bien pero si querés quedar bien bien hacerle una milanesa napolitana sí señor milanesa napolitana lo que le gusta a Leo la comida sí aparte le gusta sí sí pero si es de la madre mejor y con salsa golf al lado ah mirá ese detalle mirá ese detalle esa cosa que hace la suegra pobre pobre Antonella pobre Antonella no es de mala pero viste como la suegra cocina bien te mando escucha Maxi me dicen que es verdad esto me están contando me están contando acá los muchachos en la radio que Jorge viste que viajó a Barcelona viajó con con dos conservadoras llenas de milanesas jodeme es verdad josta pero de verdad lo estoy diciendo con dos escuchame una conservadora roja y una verde y viajó con y se filtró que eran milanesas amo este dato es verdad o no parece una joda no no tengo idea no es el dato no lo veo no lo veo no lo veo a mi tío llevando milanesas pero bueno acá me dicen que son las casas de la mamá de Leo la verdad yo estoy también igual estoy como yo no sé si estoy tan sorpresa como tú pero el que me lo está diciendo trae la pecera en la radio me lo dice en serio me dice que no es una joda que es verdad no no la verdad que no no sé además yo me entero todo por ustedes es un timo dato ese no 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 fue timo fue otro Javi Lando me pasa el dato pero bueno Maxi gracias por la buena onda me parece que fue muy linda la entrevista con algunas cositas interesantes que has contado y con algunos títulos como para para pensar y analizar porque la verdad yo coincido con vos independientemente que todos queremos ser jugador de fútbol seguramente alguno va a escuchar y va a decir no no entiende nada el mejor lo mejor que pasa en la vida es el mejor juego del mundo es difícil estar en los zapatos de Leo y yo entiendo perfectamente lo que dijiste no no a ver te agradezco a mi me gusta hablar de fútbol aparte los miro me encanta el programa que hacen bueno en TIC los conozco y bueno vos también has hecho muchas notas a Leo cuando era chico cuando era chico cuando era chico de no vos no eras tan chico para Maxi él siempre fue grande viste Maxi no para poco no no la verdad que lo que pasa es que uno bueno a la hora de hablar de lo que yo a veces digo me incomodaba hablar de mi imaginate hablar de alguien que bueno que la repercusión es a nivel mundial imagínate me has llamado de radios o medios de España de Italia y yo no sé si yo tengo que hablar ¿me entendés? claro ustedes bueno te conozco y la verdad que sí espero espero que los títulos no sean tan engañadores esos títulos y espérate espérate salimos con uno con un olivianito ahora salimos con un olivianito que dice Messi tiene que ir al Real Madrid si no porque el primo de Messi quien el primo de Messi para decir tal cosa bueno qué sé yo me preguntaron te sentiste cómodo Maxi conmigo que a mí no me conocías esta la brava Maxi yo no tengo problema a mí me encanta la verdad que me encanta hablar de fútbol me encanta no 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 tengo problema el problema en sí era de qué vamos de lo que íbamos a hablar más que hablar yo hablo no hay problema yo tengo otro perfil de Leo a mí me gusta más yo creo que Leo tiene que sacar eso claro que te copie un poco en el tema de charlar yo creo que hay que usarlo a favor la exposición que tiene si hay cosas lindas para transmitir yo le diría hace un vivo por Instagram hablar con la gente claro hablar y hacer eso no lo hace no sé acá no están no, acá que la gente te quiere ver que te quiere ver como Tomamate la gente quiere estar cerca y él es tan cerrado así pero no es cerrado porque se lo plantea hacer porque es así es así en su vida a mí me están dando las dos opciones de título que me quieren ponerte una como dijo Fernando Messi va al Real Madrid lo dijo el primo y otra es le gusta la milanesa napolitana así que le de la mamá y los fantasmas que se sientan en la comida ahí tiró ahí tiró una bomba gracias Maxi gracias por la buena onda y gracias por elegir hablar con nosotros ah no y la última la última que esta siempre a ver esta siempre me queda Leo 9 de Río no eso eso quedó clarísimo ese es el título eso lo charlamos el año pasado cuando repasamos aquella nota y él decía 25 años 20 años atrás en el monumento a la bandera que era de Newell le pasaba una gente le decía tenés Juan en Boca y le decía no es Newell es Newell y él dijo no sé por qué me dijeron que era de River es gracioso es gracioso porque dice no soy de River soy de Newell y no es de River lo que pasa es que no quiere decir para no entiendo no es de River eso nada contra River que es una grandísima institución y yo soy hincha y un pero admiro a River a Boca o sea no tiene nada que ver pero no es de River nunca existió nada que tenga que ver con River más que fue una vez a la prueba esa y nada más si también en algún momento dijeron que era de Independiente porque había una foto familiar que le está con la remera Independiente y él me decía o nos decía yo usaba mucha remera de fútbol cuando era chico y esa blanca de Independiente con los diablitos era linda pero eso no dice que es de Independiente por usar la remera Independiente no lo acredita como hincha del rojo no lo que pasa que en un tiempo las hinchadas de River Independiente eran amigas también entonces cuando viajaban a Buenos Aires yo recuerdo una vez que cambié con un hincha Independiente en mi remera de River yo me acuerdo y no sé si era esa camiseta ahora ya no recuerdo pero había tanta buena onda que le dije vamos a cambiar y cambiamos era otra época hoy es más complicado hoy ya ni viajan los visitantes pero bueno por esa amistad que había entre las hinchadas se cambió pero no dejame decirme eso nomás porque ya me desahogo no me gusta cuando dicen que hay arriba está muy bien quedó todo muy